Para tu derecha Subiendo una pena, voy sin tu querer Ando por el mundo, buscando tu amor Amorcito mío, boquita de miel Tus lindos ojitos me cautivan ya Tú eres la alegría de mi corazón Ay, cómo quisiera que estés junto a mí Tomando una copa quiero emborrachar De todas mis penas me quiero olvidar Tomando un traguito quiero yo cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Y los chicos lindos de Ojoví, ¿dónde están? Nosotros somos el gran reencuentro, chicos Subiendo una pena, voy sin tu querer Ando por el mundo, buscando tu amor Amorcito mío, boquita de miel Tus lindos ojitos me cautivan ya Tú eres la alegría de mi corazón Ay, cómo quisiera que estés junto a mí Tomando una copa quiero yo cantar De todas mis penas me quiero olvidar Tomando un traguito quiero yo cantar Si ya no me quiero Si ya no me quiero, ¿qué puedo yo hacer? Juliana Oye, borrachita, borrachita estoy Es para ti Cuando estoy durmiendo sueño solo a ti Cuando estoy borracha lloro por tu amor Cuando tú me digas te quiero mi amor Ya mis sufrimientos se terminarán Muchísimas gracias ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! No sabíamos por qué puerta irnos ¿Sería por allá o por acá?